Acaba de llegar mi comida por Rappi, la cena del día de hoy. Este video no está patrocinado por Rappi, pero sí tengo un código que les puede funcionar muy bien. Son mil pesos de envío gratis utilizando el código MAKIS. Entonces eso está súper cool. Es para primeros usuarios únicamente. Les voy a dejar la información aquí abajito en la cajita de descripción por si gustan. Pero Rappi es una app que ya llevaba yo rato usando. Y cuando me ofrecieron el código estuve muy feliz porque amo Rappi. Rappi es una app, seguro la conocen, pero es una app en la que puedes pedir cosas del súper, puedes pedir cosas de la tiendita, puedes pedir cosas de restaurantes. Básicamente puedes pedir cosas de lugares que no tienen servicio a domicilio. Entonces Rappi se encarga de hacerte ese servicio. Está súper cool. Y yo pedí alitas y nachos. No sé si llaman. Wow, los nachos tienen carne. Estas son unas alitas con una salsa de qué? De pimienta y ajo o algo así. Y estos son unos nachos. No sé si llamarle a esto un mukbang porque no sé. La gente se fresea y luego dice si es un mukbang o no es un mukbang. Yo no sé. El caso es que traje mi propia blue cheese porque me encanta echarle blue cheese a todo. Otra cosa que tiene chido Rappi es que a veces tienen ofertas exclusivas para Rappi. Sobre todo en cosas de alcoholes. Tienen un montón de descuentos. Y esta vez estas dos chelas de ahí mismo, de las salitas Vancouver, estaban en descuento. Creo que son alemanas. Sí, alemanas. Ok. No voy a intentar decir el nombre, pero es una chela alemana. Ok. Ok. Salusita. Una light lager y sí está suavecita, pero está rica. Yo muy no como gluten, no como gluten, no como gluten, pero a ver cómo me he hecho una chela. La cerveza tiene gluten. Algunas cosas que tienen que saber de antemano para que no crean que les estoy engañando. Todas las preguntas que tenían que ver con información privada, como dónde vivo exactamente, qué número de teléfono tengo, cosas por el estilo, no voy a estar contestando porque no soy una idiota y no quiero que me roben. Y en segundo lugar, no voy a estar contestando la mayoría de preguntas sobre mi exnovio, incluyendo la pregunta más preguntada de este video, que es ¿por qué corté con mi novio específicamente la razón, la historia específica? No voy a estar contando esa historia. No tengo ganas todavía, no estoy preparada todavía y no sé si algún día lo estaré, la verdad. Entonces tenemos que vivir, tú y yo tenemos que vivir con una realidad en la que tú no sabes exactamente por qué corté con mi novio. Básicamente... Así está la cosa. Para los que no están enterados, básicamente les pedí en Instagram que me hicieran las preguntas que ustedes creen que yo nunca voy a contestar, preguntas que nunca contestaría. Y me mandaron buenas preguntas, muchas de ellas sí las contestaría, pero seleccioné algunas que neta, neta, nunca hubiera pensado. Que sí contestaría. Son preguntas que igual y me incomodan un poco, o son un poco complicadas. Entonces vamos a empezar, y hablando del exnovio, les voy a contestar unas preguntitas sobre el exnovio. ¿Qué sientes por tu ex en estos momentos? ¿Regresarías con él? No regresaría con él. Esa es la respuesta rápida y la respuesta definitiva. Pero la razón por la que no contestaría esta pregunta es por la primera parte. ¿Qué sientes por tu ex en estos momentos? Me cae un pedazo de Nacho. Pasé por ciertas etapas. Pasé una etapa como en la que estaba muy enojada. Pasé una etapa en la que, no sé, estaba intentando... Estaba intentando pretender que no me lastimó. Pasé como por varias etapas y por varios sentimientos hacia mi exnovio. Pero ahorita estoy en un lugar en el que siento cariño por lo que un día fuimos. Y tengo esos recuerdos. Pero... No sé. Así está chido. Eso es lo que siento. No sé muy bien cómo explicarlo. Básicamente, estoy como en una etapa como de reconciliación en el que ya no pienso tanto en él, la verdad. No estoy enojada, ni estoy triste al respecto necesariamente. Simplemente como que es así como, ok, vivimos lo que vivimos. Nos la pasamos bien por más de cinco años. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Chao. Esta está buena porque es una pregunta muy tranquila pero que nunca contestaría. ¿Tenías fotos con tu ex en el collage de la puerta de atrás que siempre se ve? Básicamente tengo una puerta aquí que está lleno de fotos. Y la siguiente pregunta es, ¿ya las quitaste? La respuesta es, sí, sí las tenía. Las tenía en un punto tan arriba de la puerta en el que no se lograba ver nunca en los videos porque está como muy arriba la puerta. Entonces nunca se veían los videos ni en nada. Y sí, las quité. El mismo día que cortamos, la quité. Medio dramática la situación pero el mismo día que cortamos quité las fotos. Después de tu último novio, ¿has tenido sexo todo este tiempo? Sí, sí he tenido sexo. El siguiente tema es un tema que es así como, oh, oh, ok, no sé si quiero hablar de esto. Me incomoda mucho, no sé. Tengo como pedos de hablar de este tema y este tema es dinero. ¿Tus padres aún te dan dinero para tus compras? No. Ya llevan como tres años más o menos que no me dan dinero. Para mis compras. Todo lo que sea de gastos personales como ir al cine, ir a cenar con mis amigos, salir de bar, comprarme ropa. Todas esas cosas son por mi cuenta. ¿Eres económicamente independiente en esta etapa de tu vida? No, no lo soy porque aunque yo me pago mis gastos de ese tipo, vivo con mis papás. Entonces eso implica que no pago renta, no pago luz, no pago agua, no pago internet, no pago gas, no pago nada de eso. En realidad, económicamente independiente no soy. Simplemente... ¿Ven? Es como... Es difícil hablar de dinero. Así nomás, hay completos extraños. No soy económicamente independiente, vivo con mis papás, pero también no... Ellos no pagan absolutamente todo lo que consumo en mi vida. Esta siguiente pregunta se repitió bastante, ¿eh? Sí se repitió bastante. ¿Cuánto ganas en YouTube al mes? Esta pregunta no me gusta contestarla porque se me hace una indiscreción. Tú no le preguntas a tu dentista cuánto gana el mes, ni le preguntas a tu contador, a tu abogado. No le preguntas al Deluxe cuánto gana el mes. Es muy normal que la gente le pregunte a sus influencers, a sus youtubers, a sus tweeteros, a lo que sea, cuánto ganan. Cuando en realidad, en la sociedad normal, no le preguntas a cualquier extraño cuánto gana. Pero bueno, les voy a contestar cuánto gano. Y se van a sorprender porque no gano mucho. Al mes gano en YouTube, subiendo tres videos a la semana de más de 10 minutos, la mayoría. Gano... No es un sueldo, como ustedes saben, son comisiones, entonces no es un sueldo fijo, pero gano entre 10 y 13 mil pesos al mes. Ahí está, ya lo dije, ya lo saben. No gano mucho. Me considero afortunada porque número uno es... Estoy trabajando en un trabajo que me encanta, me fascina. O sea, estoy enamorada de lo que hago y estoy feliz de estar aquí y dedicarme a esto de tiempo completo. Y número dos, aunque no es muchísimo, yo entiendo que tampoco es poco. Y que hay gente que trabaja mucho, mucho más que yo en cuanto a horas, en cuanto a esfuerzo físico. Y que gana bastante menos que yo. Entonces, me siento afortunada. Aunque no lo crean, me siento muy afortunada de lo que gano y de que es posible esto. Aunque no estoy ganando muchísimo. Eso es lo que gano de YouTube. Y la pregunta es, ¿cuánto ganas en YouTube al mes? No me preguntaron por mis patrocinadores, entonces... Eso es lo que gano en YouTube al mes. Agárgale el dinero que gano por patrocinios. Y eso me llega a la siguiente pregunta. ¿Te importa el número de seguidores? De forma idealística y romántica, no. Cada persona que esté aquí conmigo, de verdad, aprecio mucho su apoyo, aprecio mucho su cariño. Y la respuesta como políticamente correcta es decir que no. Pero... No podemos ignorar por completo la lógica en la que funciona el negocio de YouTube, el negocio de las redes sociales. Para que sea rentable para nosotros, los creadores de contenido, necesitamos tener cierto número de seguidores. Necesitamos tener cierta plataforma, cierta voz, ciertos seguidores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿me importan los seguidores? Entonces, me tienen que importar los seguidores. Si quiero seguir trabajando en esto, si quiero hacer esto de tiempo completo, si quiero traerles todo el contenido que les quiero traer, me tienen que importar los seguidores. Entonces, dejémonos de mamadas a todos los youtubers que nos dedicamos a esto de tiempo completo y que intentamos vivir de esto de alguna forma. Nos importan los seguidores. Y también nos importan las vistas. Y también nos importan los likes. Entonces, dejémonos de mamadas si sí me importan los seguidores. He dicho. Vamos a hablar ahora de otro tema que no me gusta mucho hablar, que es salud mental. Salud mental. ¿Alguna vez fuiste a terapia? La respuesta es sí. No hablo mucho de mi salud mental y eso es una decisión consciente, es una decisión que he tomado. ¿Por qué? Porque ya es suficientemente difícil ser la gorda en internet que hace moda plus size y que habla de body positive. Ya es suficiente. Vamos a decir, le agregamos mi salud mental a toda esta sopa de temas controversiales. No sé si sobreviviría, la verdad. No sé si podría hacer esto de una forma sana. Entonces, hay muchas cosas sobre mi salud mental de las cuales no hablo, pero sí, sí he ido a terapia. Otra pregunta que definitivamente no contestaría en ningún otro punto más que en este video es ¿Has pensado en algún punto de tu vida el suicidio? Claro que sí y creo que mucha, mucha, mucha gente en algún punto de su vida ha pensado en el suicidio. Es hora de hablar de mi cuerpo. Un tema que está en boca de todos en estas últimas semanas. No sé por qué. Otra pregunta que recibí muchísimo es ¿Cuánto pesas? No es que no la quiera contestar, es que neta no sé. Les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción un video en donde explico la razón por la que no me he pesado en como 4 o 5 años. Yo creo que 5 años. No me he pesado como en 5 años. Y se los juro que no es por mal pedo ni nada, pero no me acuerdo cuánto pesé la última vez que me pesé, entonces neta no sé. Y me siento muy feliz no sabiendo y he podido arreglar muchas cosas en mi cabeza no sabiendo. Entonces de todo corazón no sé cuánto peso. Vayan a checar el video si les interesa. Otra bastante popular pero no tanto son mis medidas. No me las sé de memoria, gracias a Dios. La razón por la que tengo mis medidas es para poder hacer mi trabajo. Porque cuando pido en línea siempre hay una tabla de medidas que tenemos que seguir para poder decir cuál talla eres. Entonces si tengo mis medidas actualizadas, más o menos me mido una vez al mes para mantenerlas actualizadas. Ah, no me las sé de memoria pero se las voy a dejar en la pantalla. Este aderezo que ponen en las alitas de Vancouver me encantan. Esta pregunta está muy buena. No la hubiera puesto en otros momentos porque es así como me enojaría bastante. Pero ahorita la voy a contestar. ¿Cuál es el objetivo de ser popo y ahora estás bajando de peso? ¿Es contradictorio? No es contradictorio. En lo absoluto. Si hay algo que llevo diciendo una y otra y otra y otra vez en este canal. Es que bajar de peso y ser body positive no está peleado. El punto es hacer eso desde un lugar de amor propio, de aceptación y de respeto hacia tu cuerpo. Bajar de peso de una forma saludable y no forzar a tu cuerpo a huevo a bajar de peso con métodos restrictivos, con dietas restrictivas de formas que no son naturales y que no son saludables. Una vez más, el body positive no está en contra de que bajes de peso. Otra parte que me enfurece es esto de, y ahora estás bajando de peso. La gente está asumiendo que estoy bajando de peso. No saben si estoy bajando de peso. Ni siquiera yo sé si estoy bajando de peso porque llevo sin pesarme como 5 años. Entonces, aunque ahorita mismo decida subirme a una báscula, no sabría si bajé o no de peso porque no tengo ninguna referencia. Mi cuerpo ha estado cambiando porque le he estado haciendo mucho más ejercicio y de una forma mucho más rigurosa de la que lo hacía con la anterioridad. Pero, no quiere decir que esté bajando de peso. De hecho, puede ser que esté subiendo de peso porque el músculo pesa más que la grasa y me estoy poniendo bien fuerte. Entonces, no, no es contradictorio. Una y otra y otra vez no es contradictorio. Ok, y ahora algunas preguntas como extras, como misceláneas que no sabía dónde poner. ¿Qué piensas del veganismo? ¿Sabes lo que es especismo? No sé lo que es especismo, pero voy a tomar la primera parte, la de qué piensas del veganismo. Porque es una pregunta que definitivamente no contestaría en ninguna otra situación porque va a causar como mucho controversia, shalala. Entonces, simplemente decidiría evitarla, evadirla. Entonces, aquí estamos contestándola. El veganismo por sí solo. No tengo nada en contra de él. Está bien, adelante. Uno de los lemas más importantes por los que me rijo es vive y deja vivir. Entonces, cheo los compas. Me gusta mucho que las personas lo hagan por esta cuestión como ética, esta cuestión moral. Sin embargo, tenemos que asumir y tenemos que entender y tenemos que aceptar que el veganismo puede ser mal llevado, así como muchas otras cosas. No me vengan a decir que el body positive también puede ser mal llevado. Sí, también el body positive puede ser mal llevado. No estoy diciendo que no. Aunque son dos cosas diferentes. O sea, cualquier cosa puede ser algo mal llevado. El veganismo también puede ser algo mal llevado. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las razones por las cuales lo estás haciendo. Hay que tener cuidado con cómo lo estás haciendo. Hay que tener cuidado con hasta dónde lo estás llevando. Hay que tener cuidado con todos los aspectos de salud y de nutrición. Seguro sí, estoy segura. Pero en el aspecto ético y moral, está muy cool. Adelante, tiene sentido. Otra pregunta que también sabía que iba a llegar cuando hice estas preguntas es ¿Qué opinas del aborto? Tomé por decisión propia no hablar sobre política ni sobre religión en mi canal. Y de hecho, gracias a Dios, gracias a Dios, no me llegaron preguntas de religión. Lo cual, fiu, fiu. Pero sí me llegó esta de ¿Qué opinas del aborto? Me llegó varias veces, entonces decidí tomarla. Una vez más, no es una pregunta la cual respondería así como livianamente en un Q&A normal. Pero aquí la vamos a contestar. Estoy a favor de que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su cuerpo. Creo que el aborto debería de ser legal y debería de ser seguro. Y al final del día, abortar o no abortar debería de ser única y exclusivamente una decisión de la persona que está embarazada. Toda la situación por la que quiero un aborto legal es para que aquellas personas que decidan abortar lo hagan de una forma segura, de una forma legal, de una forma humana. Entonces sí. ¡Oh yeah! Y así es como llegamos al final de este pedo. ¿Qué tal? ¿Cómo me fue? No me odien, por favor. Todos tenemos opiniones. Todos tenemos diferentes esquemas morales. Todos venimos de diferentes lugares y tenemos diferentes historias. Eso es lo que hace este mundo un lugar tan divertido. Que todos somos bien pinches raros. Entonces, si no concuerdas con algunas de las cosas que dije, está chido, no pasa nada, de verdad. Podemos existir tú y yo juntos, no pasa nada. Este video que está apareciendo aquí arriba es el último que subí a mi canal. Y abajo de él hay una recomendación especial para ti de un video que sé que te va a gustar para que lo vayas a checar. Recuerda que estoy en todas mis redes sociales como Maquis Camargo. Ya puedes encontrarme, puedes irte, puedes comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.